Estoy contento que ahora tengas otro novio más apuesto que te lleva al desayuno a la cama Yo no lo hacía porque vos, vos casi nunca, nunca amor Conmigo muy pocas veces te despertabas Estoy contento de verdad, para que te voy a engañar Ya superé todo el dolor aquí en mi pecho Ahora me queda decidir a dónde voy a ir a vivir Porque me echaste como un perro de su lecho Y aunque me cueste aceptar, mejor sin mi voz vas a estar Yo ya no te quiero estresar con mi agonía Ahora que estoy mucho mejor, voy a pegar con cintas coche Todas las fotos que rompí el otro día No sientas lástima de mí, porque aún me queda por vivir Algún nuevo romance que pronto espera Y ahí voy a poder aplicar todo el manual de tu maldad Que me inculcaste para obrar de esa manera Pobre de la que va a venir, no lo va a poder presentir Todo el daño que voy a causar en vida Aunque tal vez sepa luchar, estas crisis superar Y entre los dos construyamos una salida Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video